¡Muy buenas noches y sean todos bienvenidos en esta nueva edición, lo que corresponde ya a la última de esta semana, en este viernes 8 de mayo. Les traemos aquí las novedades, noticias, diferentes acontecimientos aquí en nuestra localidad y también esta recorrida por el Valle de Calamuchita. Y precisamente uno de los puntos que recurrimos también en su información y respecto en general a toda esta situación con el COVID-19 es la dirección del Hospital Regional Eva Perón en Santa Rosa de Calamuchita. Ahora, estuvimos conversando con su director, con el doctor Daniel Quinteros, un poco el balance de estos dos meses, cómo se está trabajando, cuál es la situación general y cuáles serían las próximas acciones. Doctor Daniel Quinteros, director del Hospital Eva Perón, el Hospital Regional, bueno, que es centro de referencia de toda esta situación de la pandemia aquí en el Valle de Calamuchita. Bueno, cuéntenos cómo está, cómo ha sido este trabajo tan intenso en estos casi dos meses. Sí, la verdad que se nos ha transformado la vida a todo lo que trabajamos en el área de salud, ¿no? No es una cosa solamente del hospital. Todos los servicios de salud, sobre todo los de salud pública, estamos muy comprometidos en tratar de responder a esta situación de crisis sanitaria. Respondiendo con todo lo que tenemos a mano y con mucha creatividad. Realmente es asombroso, yo estoy muy asombrado de la creatividad de todos los servicios de salud, no solamente del hospital, sino de los centros de atención primaria de todo el departamento, que tienen una enorme creatividad y un enorme esfuerzo para cada cosa que ocurra. Desde el inicio de esta declaración de pandemia, nos hemos tenido que adaptar sin ser un centro de derivación de pacientes COVID. Nosotros no somos, dentro de la contingencia de la provincia, un hospital para internación de pacientes COVID. Lo que hacemos con los pacientes de sospecha de COVID es evaluarlos con el disopado correspondiente. Y una vez estando el resultado, si tenemos el resultado positivo, tenemos que derivar al paciente a internarse en otra institución, que en este caso, para nosotros, los centros de derivación son Río Cuarto, Villa María, el Hospital Domingo Funescoxquín o en Córdoba, uno de los centros de internación de COVID. Esto no significa que con eso no estamos dentro del problema, significa que tenemos un vínculo permanente con todos los centros de atención primaria de salud de la región, con quienes tenemos un vínculo directo y que ellos, ante la sospecha de alguna situación en especial, nos envían el paciente. El hospital ha determinado un área específica de atención de pacientes con portadores de sinormes febriles, de problemas respiratorios o viajeros, gente que todavía se está repatriando o que está volviendo de otras provincias y que se le hace un protocolo especial. Eso se realiza en el hospital, en un sector separado del resto de las actividades del hospital, que incluso tiene una entrada independiente y con un tabicado de la sala de espera, un tabicado completo de la sala de espera, para que todos estos pacientes se atiendan en ese sector, que tiene un personal médico y de enfermería las 24 horas dedicado a eso, y ahí se hace una evaluación de la persona y si reviste lo que se llama definición de caso, se lo hisopa al paciente. Hisopado significa, para aquel que no lo sepa, se le toca la garganta con un hisopito, eso se pone en un medio de cultivo y se manda al laboratorio central de la provincia, donde se hace la determinación si tiene o no COVID. Y hasta el momento, en Calamuchita, para que aquel que no lo sepa todavía, solamente hubo dos pacientes positivos que ocurrieron hace unos 37, 38 días y que ya están curados los dos, por suerte estas personas han evolucionado probablemente, que gracias a un muy buen comportamiento social de esas dos personas, no ha habido otros casos derivados a partir de ellos, porque es una enfermedad con una altísima contagiosidad, demostrado en el mundo, en el mundo entero ha ocurrido esto, y estas dos personas que lamentablemente se contagiaron en su viaje a Brasil con esta enfermedad, gracias a su comportamiento social evitaron que se nos transformara en un problema en Calamuchita hasta acá. Pero no podemos considerar que Calamuchita va a estar inmune a esta enfermedad que ha arrasado con la salud del mundo entero, entonces tenemos que estar todos alertas y no tenemos que asombrarnos de que aparezcan casos en un futuro próximo en alguna localidad de Calamuchita. Nosotros como centro de atención seguimos trabajando con la atención de enfermedades comunes, y en eso quiero hacer un mensaje a través de ustedes a la gente para decirles que sigan confiando en que pueden venir al hospital, que tengan precaución pero que no tengan miedo, el hospital tiene separada el área de atención de pacientes con un mínimo riesgo de este tipo de patologías, y se siguen haciendo las atenciones normales, por lo tanto, que normales, en realidad hacemos la atención de las patologías pero con una modalidad distinta, con turnos más espaciados, con la sala de espera con lo posible menos gente, tratando de atender en horarios más extensos, y tratando de que la gente circule de una manera segura. Le pedimos a todos que traigan un tapabocas para atenderse en el hospital, si no lo tienen, el hospital le va a proveer de uno a través del servicio de la guardia, y disponemos de alcohol en general en el ingreso del hospital para que utilicen el ingresario al sano. Y por lo demás, te diría que nuestra actividad ha sido intensa en las últimas dos semanas, tuvimos tres semanas de muy baja actividad, porque la verdad que desapareció la gente que venía al hospital, casi los servicios estaban vacíos, y ya en las últimas dos semanas hemos tenido muchas internaciones, hemos tenido días con 20 pacientes internados, hemos tenido dos días, hubo hasta seis nacimientos en un mismo día, el hospital sigue con su actividad, la gente tiene que seguir teniendo sus atenciones normales. Y estamos haciendo todos los esfuerzos para cuidar, no solamente al paciente, sino al recurso humano del hospital, para que tenga las atenciones necesarias. Es lo que el Ministerio de Salud lo plantea como una prioridad en este momento, que es cuidar la salud de nuestro recurso humano. Tenemos un enorme compromiso con el recurso humano del hospital, ha dado una respuesta asombrosa en cuanto a su predisposición, en cuanto a su capacitación, hemos estado haciendo capacitaciones y reacciones, simulacros y cosas que nos han exigido, porque esto es una enfermedad que nos pone ante situaciones conocidas por algún aspecto y nuevas en otros. Entonces, hemos estado trabajando en estos protocolos que nos llegan todos los días a un cambio en los protocolos y tenemos que ir validándonos, cariño. Doctor, ¿hay novedades respecto al traslado de personas que han quedado varados en otras provincias, que retornen a sus hogares, dónde debe realizarse la cuarentena? Lo único que nos atañe a nosotros de eso es la parte de salud. En realidad, lo que sabemos, a partir de algunas comunicaciones que han hecho las operaciones de emergencia, es que desde hace 48 horas, porque antes era diferente, desde hace 48 horas, toda persona que vuelve desde otra provincia o desde el extranjero a una zona que está declarada blanca, debe hacer la cuarentena fuera del área blanca. Eso es toda una situación especial que va a requerir de mucha creatividad y de mucho diálogo y de mucha comprensión por parte de todos, pero es una decisión que no la tomamos nosotros, es una decisión que la tomamos los centros de operaciones de emergencia que hace las cosas para el bien común y para el bien de la salud pública. Entonces, esta decisión, lo que nos atañe a nosotros es que si en una localidad las mismas personas que hayan llegado del otro lado, nos van a pedir que le hagamos un hisopado previo al inicio de su cuarentena y en el final de su cuarentena. Y esa persona no va a poder permanecer teóricamente en un lugar que no haya sido es que han llegado gente para exopar y bueno esa persona debería ser considerado rojo. Entonces, esta situación que nos va a poner seguramente a todos en algún tipo de necesidad de consulta o participación de organismos provinciales que nos ayuden a implementar esto. Doctor, una reunión hoy virtual cómo son las reuniones en esta etapa con directores de salud de distintos municipios ¿hay alguna temática central que abordaron? Sí en el día de hoy tuvimos una reunión de todos los referentes de salud de la región los que pudieron comunicarse y el hospital fundamentalmente es operativa ver cómo estamos trabajando en conjunto cómo estamos respondiendo a nosotros las solicitudes de ellos cómo están ellos desarrollando su actividad en relación al COVID-19 fundamentalmente las reuniones últimamente están vinculadas a eso lamentablemente nos están consumiendo todos los tiempos de nuestro trabajo y bueno interesante nos reunimos con varias localidades creo que hoy con un 7 hemos llegado a estar mucho más conectados pero bueno a veces el horario de 8 y media de la mañana sé que muchos centros de salud que tienen personal único no pueden comunicarse y es muy productivo es muy interesante de hacerlo y nos hemos propuesto porque hacía ya más de dos semanas que nos reuníamos y lo vamos a tratar de hacer todas las semanas para que no sean tantos ni queden cosas tan atrasadas porque como las cosas cambian en forma tan dinámica nos vamos a reunir una vez a la semana para actualizar algunos aspectos es interesante ver cómo se dan situaciones nuevas todos los días Karina situaciones que se suponían que estaban contempladas dentro de los protocolos de repente siempre aparece alguna situación que la hace especial y que hay que hacer consultas a Ministerio de Salud consultas a COE y en eso el vínculo que estamos teniendo con los centros de salud nos ayuda a resolver bastante rápidamente muchas veces los intendentes recurren a través de los representantes de salud a consultarnos a nosotros para que nosotros hagamos las consultas del gobierno y la verdad que esto está funcionando bastante bien y este vínculo que nos permite hacer la tecnología nos evita estar viajando estar en reuniones presenciales que nos ponen en riesgo que no es necesario Doctor, muchísimas gracias por su tiempo seguiremos en contacto muy amable a usted y también decirte que ayer tuvimos una reunión con el Ministro de Salud y hoy vamos a tener una segunda reunión todos los hospitales de la provincia con este mismo mecanismo de Zoom que la vamos a tener dentro de un ratito en la segunda etapa porque somos más de 40 hospitales y que están vinculadas fundamentalmente a ponernos al tanto de todas las acciones de gobierno que están llevándose adelante y el Ministro se está interiorizando con cada uno de los hospitales respecto a la modalidad de trabajo a nuestro vínculo con los centros de salud a los inconvenientes que estamos teniendo y por lo tanto a medida que vayamos reuniéndonos si hay alguna novedad nosotros lo vamos a ir informando a los medios como lo hemos estado haciendo hasta ahora Doctor, algo positivo que va a dejar esta situación es estos vínculos más cercanos seguramente porque quizás antes no se implementaban este tipo de reuniones entre todos los hospitales el Ministerio el hospital y los directores de salud de las localidades y esto quizás quede después sería bueno las prácticas que sirven para acercar y para dialogar de otra forma y que queden en uso Sí, nosotros en Calamuchita en realidad veníamos un poco adelantados ya a propuesta de la comunidad regional nosotros hace de agosto del año pasado que nos venimos reuniendo como Consejo Regional de Salud de todos los referentes de salud con dos intendentes que son médicos que son el doctor Gustavo Gantos y el doctor Eduardo Maldonado nos reunimos una vez por mes durante agosto septiembre octubre noviembre para ir trabajando temáticas de las otras hoy estamos lamentablemente totalmente abocados a la cuestión del COVID-19 pero ya en la región de Calamuchita se venía realizando a través de la comunidad regional esto por supuesto que va a quedar y lo vamos a seguir aceitando para que cada vez sea más operativo y más resolutivo la modalidad de hacerlo a través de la tecnología creo que sí es una novedad que creo que tenemos que quedarnos usándola porque viajar una persona de los cóndores a Calamuchita para tener una reunión de una hora hoy por hoy con esta tecnología es absolutamente innecesario así que son cosas que realmente van a quedar bueno y justamente hablando de la tecnología vamos a realizar ahora esta primera pausa y después con el agradecimiento de la tecnología nos vamos a justamente una charla y un encuentro con la secretaria de turismo y también el director de cultura de aquí de Villa General Begrano sobre algunas de las acciones y actividades que están llevando adelante y la proyección para los próximos meses así que eso va a ser después de esta pausa ¡Gracias! 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 En Galas Velados continuamos como siempre con lo mejor para vos lomos, hamburguesas variedades en miranesa pizzas, papas fritas y con la mejor repostería artesanal y por supuesto con los helados más ricos si no te lo lleva pedidos ya Uber Eats Globo no te preocupes hacé tu pedido al 46 24 24 y Galasso Delivery te lo lleva sin cargo ¡Sí! ¡Sin cargo! Galasso lo mejor para vos La Municipalidad de Villa General Belgrano realizó la tercera entrega del Plan Municipal de Seguridad Alimentaria en todos los barrios a los vecinos que se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la crisis que estamos viviendo este plan se puso en marcha en los primeros días de la pandemia adelantándonos a los difíciles momentos que hoy estamos viviendo en este tiempo muchas familias se quedaron sin su fuente de trabajo y sin sustento por ello el 23 de marzo pasado pusimos en marcha este programa único en la región integrado en un 100% con recursos propios del municipio son módulos de entre 15 y 20 kilogramos de alimentos dependiendo de la cantidad de integrantes de cada núcleo familiar que se fueron entregando en el domicilio de cada beneficiario están compuestos por verduras pollo legumbres leche pastas harinas aceite y todo lo necesario para que no falte la comida en cada hogar se llevan invertidos más de 4 millones de pesos en la compra de alimentos un esfuerzo económico y financiero muy grande para el municipio que permitió entregar más de 3.000 módulos alimentarios para asistir a 800 familias totalizando 2.000 vecinos de nuestra villa continuamos trabajando para asistir a cada vecino que lo necesita municipalidad de Villa General Belgrano cuidarnos es responsabilidad de todos módulos 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 Gracias por ver el video. El dengue está en aumento y estamos en riesgo de epidemia si no actuamos urgente todos y entre todos. Toma medidas urgente. 1. Cambia el agua de recipientes y floreros y limpia bien sus bordes. 2. Tapá o voltea objetos que acumulen agua y desecha los que no uses, incluidas tapitas de gaseosas. 3. Limpia tanques de agua, canaletas, rejillas, piletas, desagües y otros espacios que puedan acumular agua siempre. 4. Si podés, colócate las mosquiteras o tul en puertas, ventanas, cunas y coches de bebés. 5. Tratá de usar vestimenta de mangas largas y pantalones largos de colores claros. 6. Cortá el césped de tu casa y zonas próximas siempre. 7. Aplica repelente con frecuencia. Y si tenés fiebre alta, malestar general, dolor articular o muscular, con o sin erupción, anda al médico inmediatamente. No te automediques. Ministerio de Salud de la provincia. La cooperativa de Luz y Fuerza y otros servicios públicos de Villa General Begrano invitan a realizar los pagos con nuevas facilidades ingresando a la nueva web www.coplusvgb.com.ar Registrate y realiza el pago online con tarjeta de débito o crédito por Mercado Pago. Podrás asociar las conexiones de todos los servicios y abonar los últimos cuatro periodos sin recargos por Mora. El número de cuenta que debes asociar es el número de ocho dígitos que dice Código Link de Pagos, que comienza con 10. Nuevos beneficios. Tres cuotas sin interés. Todas las tarjetas. Mercado Pago. Administración 461390 1543-0686 1540-2892 1540-2917 Iniciamos este segundo bloque de información aquí en el telediario BGB. Lo habíamos anticipado en el cierre del primer bloque. Vamos a estar conversando con quienes integran la cartera en la Secretaría y Dirección del Área de Turismo y Cultura de aquí de Villa General Begrano. En primer lugar, saludamos a la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes, Gabriela Casayú. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? No estoy escuchando desde aquí. No logro captar. Sé que ahí está hablando. A ver, ¿ahora? Ahora sí, ahí estamos. Digo que... Muy bien, disculpa, Gabriela. Me decías. Que digo, que raro hablarnos y no vernos. Pero bueno, es algo más de lo que nos toca vivir y modificar. Saludar. Exactamente. Bueno, y saludar también, como decíamos, en esta noche y agradecer su presencia a través justamente de la pantalla al director de Cultura, Antonio Bello. También lo saludamos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, María? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. También ahí no escucho el audio del micrófono. Sí, a ver. Ahí, Antonio. Muy bajito. Bueno, a ver si podemos solucionar en esa cuestión técnica con Antonio. Mientras tanto, volvemos entonces en la comunicación con Gabriela. Para hablar tú, el panorama y la cuestión relacionada con el turismo, ¿no? Hoy justamente se conmemoran, se recuerdan 50 días de esta pandemia. Realmente es muchísimo tiempo y uno de los sectores más afectados, el área de turismo. Y para Villa General Verano es sumamente importante esto, ¿no? Sí, realmente es un momento muy difícil el que estamos atravesando. Ninguno de nosotros nos imaginábamos que íbamos a pasar por esto. 50 días es mucho tiempo. Y lo que nos deja todavía en peor situación es no sabemos cuántos días más, cuándo realmente esto puede arrancar. Sí, vemos que, bueno, pasó otro mes más en donde, bueno, hubo mucha gente de acá, no la mayoría ni todo lo que hubiéramos pretendido pudieron acceder a los beneficios que ofrecieron desde el gobierno nacional con la postergación de 60 días de las cargas sociales del mes de marzo, con la ayuda del 50% de los sueldos o el mínimo vital y móvil, y los créditos a tasa cero. Si bien todo es poco, porque todo parece poco en esta situación, sabemos que son medidas que hay que tomarlas como para tratar de mantenerse a flote. Desde la municipalidad hemos postergado 60 días a través de ordenanza, el vencimiento de todos los impuestos, como para acompañar también este momento tan crítico y tan difícil. Sé que las cooperativas también han hecho lo propio. Es todo un conjunto para tratar de salir de esta situación que nos afecta a todos. Que ojalá hoy te podría estar diciendo que ya vemos un horizonte, que ya podemos poner una fecha, pero lo peor que nos puede pasar es que esto también nos corte los proyectos. Es decir, nosotros tenemos que unirnos todos para proyectar, reinventarnos y generar la expectativa y el producto que realmente el turista va a empezar a elegir. Es decir, hoy sabemos que como está la situación actual, lo que siempre fue nuestro fuerte, que son todas nuestras fiestas y los eventos, no es justamente lo que van a venir a buscar. Por lo tanto, tenemos que potenciar la naturaleza, los senderos, nuevos caminos, generar una buena señalética, embellecer, o embellecer más toda la naturaleza que tenemos, porque sabemos que eso es lo que van a venir a buscar. Entonces hay como que reinventarse, redefinirse, porque tenemos que ir a lo que vienen a buscar. Es decir, tentarlos con lo que sabemos que los van a hacer sentir seguros. Es decir, hoy me imagino que el primer turista que se anime a salir va a ser en vehículo propio. Se está hablando recién en septiembre de los vuelos de cabotaje. El salir en vehículo propio implica 300 kilómetros a la redonda, después animarse a un poco más, y así ahí es donde tenemos que dirigir la publicidad y la promoción de nuestro destino. Estamos en comunicación con la asociación hotelera en forma permanente, el centro de comercio, bueno, también con las agencias de viaje, que son sectores muy, muy afectados por esta situación, pero me parece que entre juntos tenemos que estar trabajando en cómo vamos a recibir al turista. Los protocolos ya los tenemos armados, la asociación hotelera nos envió a través de un socio un protocolo de Francia, bueno, unimos con el de España, uno de FEGRA, uno muy bueno de Swiss Medical, de Turismo Nación, entre todo eso hemos hecho un conjunto para también adaptarlo a nuestra idiosincrasia y a nuestra realidad. Si bien estos protocolos hoy parecen que son estrictos, yo lo presentaría como un manual de buenas prácticas, porque me parece que desde empezar a prepararlo a la implementación real, no sabemos el tiempo que va a transcurrir, y tampoco sabemos cómo va a transcurrir ese tiempo. Entonces no sabemos si esto lo vamos a tener que hacer mucho más estricto, es decir, con más medidas de bioseguridad, o se van a poder flexibilizar de acuerdo a cómo nos pase la pandemia. ¿Y esos protocolos serían, digamos, a implementar en qué etapa o en qué instancia, cómo sería más o menos esa reglamentación a cumplir? Bueno, mira, Noelia, hoy no tenemos vista todavía de cuándo la actividad pueda comenzar, es decir, antes de venir para acá escuchaba que se van a empezar a flexibilizar, o es lo que se especula con toda la parte comercial, pero no todavía de movilización, por lo tanto, si no hay movilización, no hay turismo. Entonces la idea es acercarles el protocolo, que todos puedan empezar a ver de qué se trata este manual de buenas prácticas, o protocolo sugerido, como para empezar a pensar cómo tenemos que repensar el servicio. Es decir, por lo menos prepararnos con los elementos, ver si tenemos que modificar situaciones de espacio en el mismo establecimiento. Sabemos que toda la parte de gastronomía se va a ver afectada por la distancia de mesas, entonces por ahí hay que estar pensando más en un aire libre. Todas estas posibilidades las vamos a compartir para que empezara a prepararnos, porque no sabemos cuándo, pero sí tenemos que saber que tenemos que estar preparados, y que tiene que ser todo el destino seguro. Es decir, tanto el establecimiento hotelero, como el gastronómico, como el comercio, como el servicio, porque el taxista que también trae, si llegan a venir en micro, o se tienen que movilizar, también tiene que estar dentro de estos protocolos. Es decir, la villa tiene que ser segura en su conjunto para poder ser elegida como destino. Primero eligen el destino y después elegirán el establecimiento que también brinde mejores condiciones de seguridad. Exactamente. ¿Cómo ha sido hasta el momento también durante estos 50 días, y que va cambiando y se va actualizando permanentemente toda la información, estas reuniones, más allá de lo interinstitucional, sino con el gobierno provincial y gobierno nacional? Bueno, mirá, tenemos comunicaciones muy periódicas. Hoy estuvimos en comunicación con la Agencia Córdoba Turismo, con el presidente, con el señor Avilés. Ayer estuvimos también en conversación con Alejandro Lastra. También tenemos comunicación con el Ministerio de Turismo de Nación, en donde vamos bajando las líneas que ellos van sugiriendo, entrar también en la red de municipios inteligentes. Es decir, sabemos que todos los destinos tienen que modificarse y sabemos que todo va también hacia la tecnología. Por lo tanto, también cada uno de los establecimientos sabemos que tenemos que modificar y tecnificarnos más, porque el turista va primero sí o sí elegirnos a través de un medio informático. Y después de esto sabemos que también vamos a tener que hacer pasos previos también en forma online. Es decir, vamos a tener que pensar que no va a poder ser como antes de recibirlos con la calidad, con la calidez que siempre recibimos al turista, sino va a tener que ser más a la distancia, pedir los datos de antemano. Tenemos que saber que todo esto va a ser modificado. Y en función de esto, ya la semana que viene vamos a solicitar que todos nos puedan pasar nuevas fotos para actualizar la web y poder actualizar también cuando la oficina empiece a funcionar, porque también el establecimiento, lo que antes por ahí era una foto hermosa de una pileta climatizada o un desayuno buffet, sabemos que hoy esa va a tener que ser reemplazada por otro fuerte que va a tener que tener el lugar. Es decir, cada establecimiento va a tener que mostrar más sus espacios verdes, más espacio entre mesa y mesa, no sé, generar otro tipo de atractivo y eso es lo que nosotros a través de turismo tenemos que empezar a mostrar. Perfecto. Pasamos ahora al tema de cultura, como decíamos, esperemos ahora sí poder conversar con Antonio y que se escuche, al menos que pueda escuchar yo. Me quedó una cosita más para contarte. Otra de las noticias que salieron hoy, que ayer el Ministro de Turismo de Nación propuso, es generar un plan de asistencia, tanto en capacitación como económica a todas las pymes y también un plan que es de 50 destinos. Por lo tanto, nosotros vamos a estar atentos a todo esto como para que Villa General Verano sea parte y a su vez recibir la ayuda o a través nuestro gestionar ayuda para cada uno de los emprendimientos que puedan calificar. Simplemente es un anuncio, vamos a ver esto después cómo se reglamenta, claro, se implementa. Y cómo le llega a cada uno de los emprendedores de aquí de nuestra localidad. Claro, que sabemos que va a ser necesario porque no solamente hay que salir de esta crisis, sino después hay que prepararse a cómo vamos a reabrir. Entonces, esto va a generar seguramente costos que hoy sinceramente desconocemos y que la ayuda va a ser fundamental para que todos los establecimientos podamos seguir estando. Sabemos que en la provincia de Córdoba el turismo es muy importante para la economía, que mueve muchos puestos de trabajo y que mueve muchas familias. Por lo tanto, estas ayudas a nivel nacional son indispensables para que el destino pueda seguir estando. Es decir, nuestra localidad ya perdió la fiesta de la masa vienesa. Una fiesta que sabemos que todos trabajamos, que podemos recibir a todo el turista y que la villa queda al 100%, sabemos que ya la perdimos. La fiesta del chocolate, sabemos que también estamos trabajando para generar una fiesta del chocolate virtual, porque sabemos que es una fiesta importante para que pueda estar presente, pero evidentemente al no recibir la gente no derrama economía. Por lo tanto, es fundamental que podamos tener este tipo de ayuda. Desde el área, y desde hoy lo conversamos con el intendente, es decir, nosotros cómo tenemos que preparar a nuestro espacio, es decir, tenemos que embellecer todos los espacios naturales, generar, como te decía antes, senderos y caminos para generar propuestas. Es decir, con las agencias de viaje, hay que trabajar, por supuesto, con la asociación hotelera y el centro de comercio, porque todos vivimos del turismo y esta es nuestra actividad principal que derrama, así que hay que estar preparándose y generar proyectos. Es decir, sabemos que vamos a salir adelante. Hace un día o dos días el intendente ha propuesto un nuevo proyecto de desarrollo, que es el cinturón verde, en donde la primera etapa es para generar trabajo y generar consumo, pero después es un plan que al desarrollarse es muy importante para el turismo, porque poder decir que los productos que se consumen los producimos en el mismo lugar, sin una cadena de distribución, ya venía la tendencia que esto era importante, pero ahora es fundamental. Por lo tanto, me parece que esto va a ser como un broche de oro que va a dar un lugar a Villa General Belgrano para poder resurgir después de todo esto, cuando se pueda reabrir, me parece que de un salto de calidad. Hay muchas capacidades instaladas también aquí en nuestra localidad, así que seguramente que será así. Y decíamos, bueno, paralelo, o lo que es también el turismo, el área de cultura es sumamente importante a lo largo de toda la historia de Villa General Belgrano. Y por estos días, desde lo que es el área de cultura, la Escuela de Artes precisamente, está haciendo esta cercanía y como para acortar las distancias, una serie de proyectos y de propuestas que lo hemos visto, principalmente a través de las redes sociales. ¿No es cierto, Antonio? Sí, sí, con el Global Comparte, Cuidarte, es una cara lo va a ampliar... No lo logro escuchar a Antonio. Hola, sí, 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 ahí me escuchás. Ahí estamos, ahí estamos. Sí, decía, bueno, parte de estos proyectos, ¿no es cierto?, y de estas iniciativas o propuestas que algunas las vemos a través de las redes sociales, ¿no?, y con la Escuela de Artes de otra manera, llegando a la gente. Sí, en realidad son varios proyectos que están lanzados del área de cultura, algunos vinculados a lo que tenga que ver con Escuela de Artes, pero también tratando de llegar a las distintas manifestaciones artísticas de toda la localidad. En este caso, bueno, lo que vos estás contando, Comparte y Cuidarte, es un proyecto donde hemos lanzado la posibilidad de que nos envíen videos musicales. Entonces, estamos haciendo como un juego para que la gente participe, por eso comparte y cuidarte en el ámbito doméstico de la familia. Después, bueno, prontamente vamos a lanzar de lo que sea Artes Plásticas, ya sea dibujo, pintura, que lo puedan hacer niños, jóvenes, adultos. Después, más adelante, lo vamos a hacer de lo que es Artes Escénicas y también todo lo que tenga que ver con la parte de danza individual. Es decir, bueno, es una manera también de que podamos brindar la posibilidad que la gente participe, que se sienta un poco protagonista, teniendo en cuenta el tiempo que tiene que estar en su casa y que pueda disfrutar de un momento para después ver reflejado toda la actividad artística y el caudal de talento que tenemos en Villa General Verano. Ese sería uno de los proyectos. Sí, exacto. Y después decíamos también, y veíamos así en pantalla un poquito, de algunos de los docentes que conforman la escuela y que están también en este material audiovisual, dando algunos tips, algunas herramientas, algunos conocimientos, ya sea de pintura, de música, de conocer también, decíamos, a los docentes que están acompañando en este 2020 también de esa manera. Claro, sí, exactamente. Los días martes van a empezar a salir, bueno, en este caso con una temática de la arte es plástica y quizás de algo circense, con algunas otras actividades. Los días jueves tienen que ver con videos musicales, que en realidad son videos pedagógicos, son herramientas pedagógicas que los profesores le están brindando a sus alumnos, en este caso de la banda municipal, nunca dejó de trabajar, nunca dejó de participar a través de las clases que lo hacían online con cada uno de los dos profesores, tanto Estefan Nassone y Mario Rodríguez, que tenían contacto y, bueno, ellos siguen trabajando de esa manera. Y ahora estamos incorporando a algunos de los profesores, como Jorge Colesar, más adelante va a haber algunas, clases de bajo, bueno, el caso de pintura y de dibujo, también Carla, Bedelago, y bueno, distintas actividades que vamos a ir brindando a los alumnos sin que forme parte de lo que es la Escuela de Arte en sí, ¿no? Que eso sería un proyecto que ya lo estamos trabajando y, bueno, prontamente tendrán noticias. Exacto. Otro de los puntos también y que lo han difundido, esta invitación como para reactualizar todos los datos relacionados con los artistas de las diferentes disciplinas y, a partir de allí, teniendo toda esta información tabulada, el pensar proyectos, ¿no? Intercambiar también la información. Sí, en realidad es un relevamiento, un mapeo cultural que habíamos comenzado a hacer, ni bien empezamos en la gestión, que por este tema de lo que sabemos de la pandemia, un poco se cortó, lo que queremos generar un registro único de artistas de Villa General de Verón y también de la zona, para de esa manera encargar un proyecto que se llama Pronta Escena, que es, en realidad, vamos a generar una plataforma virtual con los distintos estilos, con las distintas manifestaciones culturales de la Villa, para escucharlo, para estar al lado del artista, para ver cuáles son sus necesidades, cuáles son los proyectos, saber que pueden contar con nosotros para acompañarlos, porque inclusive hasta se pueden gestionar algunos proyectos, subsidios que vienen de Nación, que vienen de provincia. Entonces, lo primero que estamos tratando de generar es el registro único, se pueden inscribir entrando al Facebook de Casa Bicentenario, allí tienen el link como para poner todos sus datos, y cualquier cosa que no lo sepan hacer o no lo puedan hacer, cada uno de la gente del pueblo conoce, los conoce a la mayoría de nosotros, por lo tanto un mensajito y de esa manera nosotros lo vamos incorporando y prontamente tenemos ya las reuniones por estilos, por manifestaciones artísticas. Bárbaro. También, Antonio, veíamos allí en la Casa del Bicentenario, ya la Celeste y Blanco, por supuesto, porque estamos en cuenta regresiva, con motivo del 25 de mayo. ¿Cómo será? No va a haber acto, evidentemente, ningún evento masivo, pero sí una idea, ¿no es cierto?, de generar o impulsar, de que se vista de Celeste y Blanco, precisamente, todo Villa General Vigrano. Sí, sí, exactamente, ese es un proyecto que son varias acciones, que están vinculadas en este caso al 25 de mayo, pero también prontamente lo vamos a hacer para el 20 de junio, que son distintas actividades, la banda ya está trabajando en función de hacer el himno, lógicamente, cada uno en su lugar, sin estar cercano. Después estamos generando el himno cantado con algunos de los grandes cantantes que tenemos en la villa. Después también las academias de baile, fundamentalmente de folclore argentino, van a preparar una danza alegórica, que también, cuidando los espacios, que no sean grupos masivos, sino solamente una o dos parejas. Después van a otras actividades, que vamos a subir algunos videos, tipo tutoriales, para acompañarlos, de qué manera pueden hacer, generar algunos símbolos, después, para sacarse una selfie en su casa, diciendo, bueno, estamos festejando el 25 de mayo, estando en este momento en la familia, y con esto que lo elaboramos nosotros, bueno, distintas otras actividades que vamos a generar para el 25 de mayo, y también para el 20 de junio, teniendo en cuenta que es el año belgraniano. Así que, bueno, de esa manera también, creo que estas situaciones hacen que sensibilicemos muchas de las circunstancias que no estamos acostumbrados, y que es un llamado, en todo lo negativo que pueda tener esta situación de salud, pero que a veces el hecho de estar en familia, el hecho de tener más tiempo para hablar con tus hijos, con tus padres, del hecho de tener también ese sentimiento nacionalista, y bueno, a veces cuando uno habla de la parte cultural puede entenderse como algo frívolo, pero en realidad no lo es, mucho más en estos momentos que necesitamos distraernos, estar entretenidos con otras actividades, y no estar pendientes de todo el tiempo, lo que nos dicen los medios de comunicación, que lógicamente cumples un rol, y tratando de tener, como decía Gabriela, tener un horizonte y una expectativa, lo peor que le podemos quitar al ser humano es soñar, es proyectar, entonces es importante que nosotros, desde el ámbito institucional, podamos acompañarlos con distintas situaciones, pero que también formen parte de ellos, su familia, toda la población, toda la comunidad, para este 25 de mayo, 20 de junio, y que ojalá que pronto podamos estar mejor, en todo el país fundamentalmente, y bueno, en todo el mundo también. Exactamente. Y volvemos con Gabriela, justamente, desde el área de turismo, sobre algunas acciones inmediatas, en lo más pronto, o si queda algún otro aspecto, como para resaltar ya en los minutitos finales de esta nota. Bueno, Noelia, un poco redondear, que tenemos mucho potencial, creemos que es un destino, que cuando esto se reabra, y podamos tener libre circulación, creo que vamos a poder surgir rápidamente, porque tenemos muchas condiciones, el hecho de tener poca población, que tengamos mucha más naturaleza, me parece que van a ser condiciones fundamentales al momento de elegir, tenemos que pensar cómo en este tiempo reinventamos nuestro producto, es decir, destacando lo que el turista va a venir a buscar, y en cada establecimiento, y en cada lugar, tratar de mejorar justamente el paradigma, generar esto otro, demostrar la mayor naturaleza, que el confort se pueda estar dando de la mano de lo simple, porque se va a venir a buscar eso, es decir, nosotros tenemos que pensar que después de tanto encierro, la gente va a venir a buscar el distenderse, y a veces una caminata, que por ahí antes buscaban una caminata, y algo más, ahora una caminata bien dada, en un lugar lindo, que puedan respirar aire puro, y contactarse con lo simple, va a ser mucho más importante, y mucho más valorado que antes. Así que me parece que tenemos que trabajar en esto, lograr este proyecto, de un producto de un cinturón verde, que nosotros podamos utilizar un eslogan de, no sé, lo producimos y te lo servimos, y no pasa por otro lado, me parece que en estas cosas simples, va a estar lo grande, lo grande que todos estamos necesitando, por lo tanto tenemos que saber que tenemos mucho potencial, que tenemos una parte privada, y pública, que nos queremos comprometer, y sacar adelante este destino, como en alguna vez lo iniciaron, bueno, es como que ahora parece que la página vuelve a quedar, no digo totalmente en blanco, pero con bastantes espacios vacíos, para poder rellenarlo y modificarlo, y tengo la confianza de que lo vamos a poder lograr, y que vamos a salir más aireosos. La gente va a estar ávida de salir, con una necesidad grande, lo que tenemos que hacer es cuidarnos, y bueno, no sé, siempre uno pide lo mismo, que todos nos cuidemos, y que seamos responsables, porque depende mucho de la responsabilidad individual de cada uno, de que podamos salir más rápido. Gabriela, muchísimas gracias por esta comunicación, y seguramente que así será, tiempo de reflexión, de iniciativas, y bueno, de pensar cuando todo esto termine, como un resurgir, exactamente, tanto del retino, como de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, y muy buenas noches. Gracias a ustedes por todo el espacio, buenas noches. Márbaro. Y también nos despedimos, por supuesto, de Antonio, no sé si había algún datito más, como para resaltar. No, es que estamos trabajando, en todo lo que tenga que ver, con la fiesta del chocolate, tenemos algunas ideas, de generar una fiesta virtual, como decía Gabriela, porque Villa General Belgrano, por encima de todas las actividades culturales, turísticas, está muy asociada a los eventos, a las fiestas, que sin duda es algo que toca la sensibilidad de toda la población, así que estamos trabajando en eso. Y bueno, hay otras cositas que les vamos a ir comentando de la Escuela de Arte más adelante, pero bueno, lo importante es cuidarse, y esperar que esto pronto pase, y que podamos estar nuevamente juntos con cualquiera de las tantas actividades que tiene Villa General Belgrano. Muchas gracias por el espacio. Márbaro, muchísimas gracias y muy buenas noches. Hasta pronto. Buenas noches. Márbaro. Bueno, así teníamos ocasión entonces de dialogar con las autoridades municipales, y decíamos un poco cómo se está trabajando por estos días, muchos proyectos que algunos cambiaron en su formato, pero que siguen también en vigencia. Realizamos nuevamente una pausa aquí en el Telediario, y ya regresamos. La Municipalidad de Villa General Belgrano realizó la tercera entrega del Plan Municipal de Seguridad Alimentaria en todos los barrios, a los vecinos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, ante la crisis que estamos viviendo. Este plan se puso en marcha en los primeros días de la pandemia, adelantándonos a los difíciles momentos que hoy estamos viviendo. En este tiempo, muchas familias se quedaron sin su fuente de trabajo y sin sustento. Por ello, el 23 de marzo pasado pusimos en marcha este programa, único en la región, integrado en un 100% con recursos propios del municipio. Son módulos de entre 15 y 20 kilogramos de alimentos, dependiendo de la cantidad de integrantes de cada núcleo familiar, que se fueron entregando en el domicilio de cada beneficiario. Están compuestos por verduras, pollo, legumbres, leche, pastas, harinas, aceite, y todo lo necesario para que no falte la comida en cada hogar. Se llevan invertidos más de 4 millones de pesos en la compra de alimentos. Un esfuerzo económico y financiero muy grande para el municipio, que permitió entregar más de 3.000 módulos alimentarios, para asistir a 800 familias, totalizando 2.000 vecinos de nuestra villa. Continuamos trabajando para asistir a cada vecino que lo necesita. Municipalidad de Villa General Belgrano. Cuidarnos es responsabilidad de todos. Radio Calamuchita 98.1. Una radio para todo el valle. Una radio para todo el valle. Entretenemos, informamos, y acompañamos 24 horas a todo el valle de Calamuchita. Radio Calamuchita en vivo. De lunes a viernes somos Calamuchita. De 9 a 13.30 horas. De lunes a viernes es lo que hay. De 14 a 18 horas. Lunes y viernes de 18 a 20 horas. Costumbres Criollas. Todos los sábados de 9 a 13 horas a todo ritmo. Radio Calamuchita. Informate y escuchanos en la web. Calamuchita digital.com.ar Radio Calamuchita. Una radio para todo el valle. Con la actitud solidaria que nos moviliza en el marco de la actual crisis sanitaria y social que en virtud de las dificultades económicas que afectan a gran parte de nuestra comunidad, el Consejo de Administración ha decidido dar curso al siguiente paquete de medidas en beneficio de sus usuarios residenciales y comerciales. Suspender la cuota capital del 10% hasta nuevo aviso para todas las categorías tarifarias. Implementar la bonificación total de PAC Premium de TV Digital para los meses de marzo y abril 2020. Reducir la tarifa de TV Cable categoría comercial a categoría residencial temporalmente. Prorrogar el vencimiento de la factura de todos los servicios de marzo y abril 2020 al día 30 de cada mes. Posibilitar el pago en tres cuotas sin interés con mercado pago y sin recargos por mora para las facturas de todos los servicios de los últimos cuatro periodos de facturación. Reducir el 50% de la tarifa regular del servicio de área protegida temporalmente. Asimismo comunicamos que no se efectuarán suspensiones de servicios por falta de pago durante el periodo de aislamiento social obligatorio. Para mayor información, ingresar a www.coplusbgb.com.ar Todos tenemos una mamá, un papá, abuelos o algún familiar mayor de 60 años que hoy puede necesitar mayor compañía. Mantenete cerca. Llamalos. Escuchalos. Es tiempo de cuidarnos entre todos. ¡Yo hago un que quiero! Esta semana el Consejo Deliberante se reunió nuevamente para abordar diferentes proyectos de ordenanza. Aquí nos da su impresión también y opinión sobre estos temas que estuvieron trabajando el concejal del bloque de la Unión Cívica Radical. Va generándose en el Consejo un clima interesante ya de intercambio, de diálogo. Vamos conociéndonos, distendiéndonos también sobre la agenda que emprendemos cada semana. Te diría que debe ser uno de los consejos deliberantes más activos de la provincia. Vamos haciendo un relevamiento, hay muchos consejos deliberantes cerrados. En la región también vemos poca actividad, solo en algunos municipios. Así que eso también nos satisface porque hemos insistido mucho en que el Consejo tenga esta actividad permanente. Entonces, bueno, las sesiones empiezan a ser un poco más distendidas. Nos damos un tiempo más para hablar y ampliar los temas y opinar. En el caso nuestro, presentamos esta semana una iniciativa, no un proyecto cerrado, una iniciativa de creación del Banco Municipal de Leña, del Día General Balgrano. Pusimos ahí, después de estudiar, varias ordenanzas de distintos municipios que también lo están discutiendo, en algún caso lo están aplicando en el país. Una idea, un modelo de ordenanza, porque cada pueblo tiene su particularidad. Así que, bueno, esto permite ir como dialogando de esta manera, de modo de iniciativa, para que trabajemos como un equipo, desde el Consejo, donde llega una idea, esa idea empieza a ser debatida entre los concejales. Cada uno también en eso va sacándose su casaca, su camiseta de pertenencia. Yo voy notando como que vamos permitiendo que eso se logre para trabajar más en una mesa horizontal. Sería deseable que se logre. Había tres ordenanzas presentadas el día miércoles, una que tenía que ver con un proyecto que elevó Carlos Seifert, donde proponía tomar como un modelo que lo toma de otros municipios también, la idea, y de otros países de Europa, donde ya se aplica hace mucho tiempo, que tiene que ver con estos cursos de primeros auxilios, el RCP, para implementarlo en aquellas personas que por primera vez emitan su carnet de conducir. Me pareció realmente interesantísima la idea, porque esto permite ir generando una base de experiencias y conocimientos en la comunidad. Allá vamos ahí, yo particularmente lo planteé, a la hora de quién dicta el curso, si tiene un costo para la persona. Hasta ahí lo que se había estudiado, en ese productor de ANSES, que sí que tenía costo para el ciudadano que tomaba el curso. Entonces yo planteo que como política pública debiera el Estado absorber ese costo, y el Estado debiera estudiar cómo, absorber el costo, entonces quizás no hacer cursos individuales, sino por sectores, también se planteó hacerlo en las escuelas secundarias, en el último año secundario, para los jóvenes que tienen ya los 18 años sacar su carnet. Pero si vamos a generar más o menos unos 400 carnet al año, primeros carnet al año, podemos decir que en cinco años va a haber una gran cantidad, un gran porcentaje de la población que va a ser alcanzado por este curso o por otro tipo de iniciativas que tiene que ver con la salud. Entonces que había que avanzar a un sistema donde además del costo que tiene la emisión del carnet, no haya que ponerle ese otro costo que entrar en una política pública en salud. Así que debatimos bastante y decidimos pasarlo a la próxima sesión. Otro de los temas para tratarlo y pulir estos aspectos. Otro de los temas fue el Banco de Alimentos que propone el Ejecutivo, también una ordenanza con muchos artículos, no tuvimos casi tiempo de leerlo, nos llega un día antes de la sesión, y es muy compleja, una ordenanza tomada quizás de modelos de ciudades más grandes. Yo plantí que era importante para este momento de crisis, pero que había que profundizar un poco más el debate hubo ahí un intercambio de ideas. Finalmente decidimos también trabajarlo una semana más y presentarlo la semana que viene, pero había en los dos casos como un acuerdo general, de que eran ordenanzas positivas. Hubo otra ordenanza presentada por el bloque PAI de la constitución de una comisión para trabajar un plan de salud para Villa General Belgrano, un proyecto de salud para Villa General Belgrano, que todos también vimos como muy positivo y con una aprobación ya tácita, te diría, del proyecto, pero también veíamos que podíamos sumarle a ese proyecto de ordenanza otros elementos que por ahí no estaban contemplados en el proyecto que subió el bloque. Así que también dijimos de trabajarlo una semana más y volcarlo la semana que viene en la mesa. Después, bueno, las cartas de los vecinos que están de carácter privado, que hubo varias definiciones y particularmente nosotros presentamos dos notas que nos habían llevado al bloque. Una de los agencieros de lotería, que tiene que ver con el juego, que no están pudiendo trabajar, que la lotería no está funcionando, y que tampoco los están escuchando en lotería y en la provincia, el reclamo de una cantidad de gente que, de familias, que está trabajando de esto y que está reclamando su derecho a trabajar. Así que nos hacíamos eco de esta nota. La elevamos al bloque de legisladores provinciales, que también hizo una declaración este miércoles de bloque, expresando que este sector se ha escuchado. y después otra nota, pidiendo lo mismo, con un grupo de peluqueros y peluqueras de Villa General Belgrano, de peluquerías, que habían hecho llegar una nota al bloque, donde le pedían al consejo, con una carta de fin de la semana pasada, que vea la posibilidad de que este sector trabaje, y que se ofrecían ellos a sentarse, a elaborar las condiciones, a charlar un poco. Yo insisto en que hay que escuchar a los sectores, más allá de que después la autoridad sanitaria nacional, provincial, los COE, van a definir, en definitiva, cuando hacemos zona blanca, qué sector es natural, porque no, pero lo que no podemos hacer en comunidades tan pequeñas como una nuestra, es escuchar la preocupación de la gente, porque cada día hay más gente que no aguanta más ya, sectores de comercio, bueno, ahora se han flexibilizado el sector de la construcción, eso alcanza a muchas familias, pero claro, quien no tiene otro ingreso, que no tiene restos, ya comió los pocos ahorros que tenía, o ya la tarjeta no tiene más lugar para comprar alimentos, o algunas cuestiones, empieza la desesperación, entonces, lo que yo propuse es que el Consejo escuche a esas situaciones, y con toda la claridad de que no es un resorte nuestro poder habilitarlo, seguramente, sí ir avanzando en establecer protocolos, ver lo que han hecho otras ciudades, otras localidades, lo que se ha hecho en el mundo, que siempre van un paso más adelante, porque ya están sufriendo primero los embates de la pandemia, entonces, el día que llegue la habilitación ya para funcionar, que ya tengamos los protocolos. Así que, bueno, se resolvió, si bien ahí no generar una reunión, yo creía, yo creo que sí, hacer reuniones aunque sea virtuales con estos sectores, sí responderles que el Consejo iba a leer los protocolos que vayan llegando y trabajar en esta línea, Así que, bueno, una sesión con distintos temas y que se prolongó como hasta las 23 horas, 23 horas, ¿no? Esta época de pandemia parece que ha generado más consensos dentro del Consejo Deliberante y su debate. Bueno, lo que ocurre es que cuando arranca una gestión nueva y en la forma que arrancó se tensan todas las relaciones, obviamente, ¿no? Porque hubo un embate muy fuerte del actual Ejecutivo cuando expresan en la apertura de sesiones su visión de cómo recibió el municipio, ¿no? Entonces, esto creo que estira con tensas todas las relaciones, pero hay que saber separar, ¿no? Una cosa es así y la situación. Miren, que todavía nosotros no hemos podido ir haciendo un descargo sobre cada uno de los temas, porque en realidad sobrevino este tema que es absolutamente prioritario, ya tenemos tiempo para ello, pero eso sobrevuela, ¿no? Las relaciones, obviamente, las tensas. Pero creo que mientras pongamos adelante el objetivo que tiene el Consejo de ser un espacio donde podamos debatir, intercambiar ideas, convocar a otros sectores, esta semana lo voy a hacer hoy, voy a presentar el plan estratégico territorial de Villa General de Granada, ese que elaboráramos entre el año 2016 y el 2019, porque lo escuchaba el Intendente ayer que hablaba de un programa de empleo que nos parece muy atinado, muy importante impulsar en esta etapa, tiene que ver con nuestra visión que compartimos seguramente con mucha gente del pueblo, que es la de diversificar la economía local para ir a un autoconsumo, el Intendente ha tomado esta línea en ese proyecto, así que nos parece realmente interesante, habrá que colaborar mucho en la ejecución porque son proyectos difíciles de implementar, pero bueno, vamos a estar todos para que ello vaya bien, pero además hablaba de ir trabajando sobre los arroyos y sobre un derivador ahí en la calle Comechingones y Magnolias, a colación de estas dos cuestiones hoy voy a presentar al consejo el plan estratégico territorial que tiene organizado la villa que es un trabajo del área de planeamiento de la MUNI con la provincia y con la nación, con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, de planeamiento estratégico de la nación, un trabajo arduo de mucho laboratorio y de mucha investigación en la calle en el territorio que está plasmado en un documento de 140 páginas que después del cual se desprenden una serie de planos de expulsión. Uno es todo el abordaje del área central de la villa que tiene que ver con corazones y manzana y con ampliar las veredas en el centro, enterrar los servicios. Otro es un plan de circulación que va generando una serie de rotondas que nosotros los pusimos en su momento en distintos lugares del pueblo. Una es en esta intersección de la calle Cometchingones y Magnolia. Otro es el plan de los arroyos. Otro es el plan de las bicisendas y ciclovías que van por el arroyo. Entonces queremos que el Consejo las conozca porque somos todos concejales nuevos y no han tenido en su mayoría acceso a esta información más allá de que está publicada en las webs del municipio pero bueno son complejos tienen un perfil técnico también y hay que darse un tiempo para leerlos. Así que hoy vamos a presentar este plan estratégico territorial para que se conozca porque si hay algo que no podemos hacer Carina es resetear cada cuatro años lo que se ha hecho en el municipio es una insensatez ¿no? Entonces nosotros nos ponemos a disposición una vez más del equipo de gobierno actual ponemos nuestros funcionarios la gente que trabaja en nuestro proyecto que lo ha hecho con el Colegio de Arquitectos con la Facultad de Arquitectura de la Provincia de Córdoba con los gobiernos provinciales y nacionales no es un laboratorio que se encerró alguien y lo hizo sino un trabajo de mucha gente para que no volvamos a hacer toda la tarea cuando hay mucho hecho lo que hay que hacer es tomar lo que está volver a leerlo a la luz de hoy y adaptarlo a una realidad que a lo mejor tiene que ver más con la economía hoy pero en esa esquina no va un derivador sino en esta planificación va una pequeña rotonda que empieza a mostrar un flujo te diría de muy ciudad pequeña que se autorregula sin semáforos ¿no? y que en estas pequeñas rotondas va encontrando una forma de circular que va organizando simple y fácilmente el tránsito incluso ahí lo probamos con un semi con un camión semi remolque de gran de gran porte para ver si realmente daba esa rotonda que habíamos probado y lo cumplía porque tenía los bordes más como aperaltados ¿no? bueno hay unas cuestiones técnicas pero digo lo ponemos a disposición nuevamente en el consejo para los concejales y para el ejecutivo también para que no perdamos este trabajo y este esfuerzo que ya la municipalidad de Villa General Belgrano ha hecho ¿no? así que bueno en esas cuestiones estamos vamos a realizar nuevamente una pausa y después novedades desde el área del centro de comercio industria y turismo de aquí Villa General Belgrano la municipalidad de Villa General Belgrano realizó la tercera entrega del plan municipal de seguridad alimentaria en todos los barrios a los vecinos que se encuentran en situación de vulnerabilidad ante la crisis que estamos viviendo este plan se puso en marcha en los primeros días de la pandemia adelantándonos a los difíciles momentos que hoy estamos viviendo en este tiempo muchas familias se quedaron sin su fuente de trabajo y sin sustento por ello el 23 de marzo pasado pusimos en marcha este programa único en la región integrado en un 100% con recursos propios del municipio son módulos de entre 15 y 20 kilogramos de alimentos dependiendo de la cantidad de integrantes de cada núcleo familiar que se fueron entregando en el domicilio de cada beneficiario están compuestos por verduras pollo legumbres leche pastas harinas aceite y todo lo necesario para que no falte la comida en cada hogar se llevan invertidos más de 4 millones de pesos en la compra de alimentos un esfuerzo económico y financiero muy grande para el municipio que permitió entregar más de 3.000 módulos alimentarios para asistir a 800 familias totalizando 2.000 vecinos de nuestra villa continuamos trabajando para asistir a cada vecino que lo necesita municipalidad de Villa General Belgrano cuidarnos es responsabilidad de todos la 101.9 FM te pide quedate en casa nosotros estamos las 24 horas para informarte acompañarte y entretenerte además nos podés escuchar por el canal 62 del cable local de la cooperativa de luz y fuerza de Villa General Belgrano así que quedate en casa con nosotros 101.9 FM la radio de las culturas de las culturas 12 12 11 12 12 13 25 25 25 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Suspender la cuota capital del 10% hasta nuevo aviso para todas las categorías tarifarias. Implementar la bonificación total de PAC Premium de TV Digital para los meses de marzo y abril 2020. Reducir la tarifa de TV Cable categoría comercial a categoría residencial temporalmente. Prorrogar el vencimiento de la factura de todos los servicios de marzo y abril 2020 al día 30 de cada mes. Posibilitar el pago en tres cuotas sin interés con mercado pago y sin recargos por mora para las facturas de todos los servicios de los últimos cuatro periodos de facturación. Reducir el 50% de la tarifa regular del servicio de área protegida temporalmente. Asimismo comunicamos que no se efectuarán suspensiones de servicios por falta de pago durante el periodo de aislamiento social obligatorio. Para mayor información ingresar a www.coplusvgb.com.ar Llegamos al cuarto y último bloque de información aquí en el noticiero de Villa General Begrano y estuvimos conversando con el secretario del Centro de Comercio, Industria y Turismo de aquí de nuestra localidad sobre esta nueva etapa con la flexibilización en algunas de las actividades como ha sido hasta el momento aunque por supuesto el continuar con todas las medidas necesarias de prevención. La verdad hemos recibido con mucha alegría esta nueva noticia de la flexibilización en algunos rubros más para nuestra villa. Si bien aún estamos considerados como zona roja, pero nos es grato poder acercarle a toda esta gente del rubro de la construcción las nuevas medidas para que empecemos a reactivar un poco la economía local. Como te dije, construcción y también para todas las personas profesionales independientes, contadores, arquitectos, agrimensores, etc. Estamos muy contentos con todo esto que se viene dando y tenemos que recordarle a toda la gente, a todos los comerciantes, sobre todo y a todo el público en general que todo esto va a seguir dependiendo únicamente de que llevemos adelante como corresponden las medidas de sanidad, ¿no? O sea, respetar los protocolos. Cualquier nuevo caso que se detecte aquí en la villa, vamos a dar un paso nuevamente hacia atrás, vamos a volver a zona roja y no va a haber más flexibilización. O sea, cuidarnos hoy más que nunca es el camino para poder seguir habilitando cosas dentro de nuestra localidad. O sea, para volver a la normalidad en nuestra localidad, necesitamos seguir adelante en el camino de cumplir estrictamente los protocolos. ¿Esta reactivación parcial ya se percibe? Sí, se percibe. Tengo entendido de que la municipalidad ya habilitó un registro para que aquellos que están hoy con obras comenzadas, que habían quedado frenadas a partir del aislamiento social, ya pueden empezar a reactivar esas obras. Y los profesionales independientes, tenemos algunos casos que tenían estudios, por ejemplo, de sus oficinas aquí, pero venían de otra localidad, localidades vecinas, ¿no? Ya pueden empezar a trabajar también dentro de sus propias oficinas. Así que, se está percibiendo un buen ambiente. Lo cual también a veces percibimos, y lo vemos en la calle, de que por ahí la gente se empieza a confiar demasiado y ya sale sin las protecciones adecuadas, no toma las precauciones que debería tomar. No hay que relajarse. Exactamente, no hay que relajarse. Recordemos que el último hisopado negativo que se dio aquí en Villa General Verano fue el 23 de abril, y según el COE central, tienen que pasar 21 días hacia adelante para que nos declaren en zona blanca. Por lo tanto, el día 14 de mayo, si Dios quiere, entraríamos en lo que sería zona blanca, de no detectarse en ningún otro caso. Y ahí se reactivaría. Podemos repetir, claro, vamos a ser reiterativos las veces que haga falta, tratemos de cumplir los protocolos de forma estricta, no nos relajemos, y vuelvo a insistir en esto, la economía local nuestra depende de que llevemos adelante esto como corresponde. ¿Tuvieron buena respuesta con las gestiones ante ECOGAS por esta facturación que era muy excesiva con muchos comercios y establecimientos cerrados? Sí, gracias a la gente que está aquí en la oficina local de ECOGAS, con la cual pudimos tener un diálogo más que fluido, pudimos darle respuesta satisfactoria a 28 pedidos de comerciantes, socios y no socios del centro de comercio, que tenían dificultades para afrontar la factura que habían recibido. Así que estamos muy contentos también con esa gestión, estamos muy contentos con los pasos que vienen dando nuestras cooperativas, que se vienen sumando con un granito de arena en la medida que pueden y que la necesidad obliga, ¿no? Pero estamos muy contentos con todas estas medidas que se van dando dentro de nuestra comunidad. ¿Hubo pedidos de estos créditos a tasa cero? ¿Se han aplicado algunos? Mira, para serte totalmente sincero, no hemos tenido contacto con nuestros asociados con respecto al tema créditos a tasa cero. Puntualmente se dio uno o dos casos que se solicitaron y se dieron, pero porque son personas allegadas, allegadas a mí, me enteré en ese marco. Pero la verdad, no he escuchado mucho. Sé que muchos tuvieron problemas para llegar, porque si bien está el crédito, la letra chica siempre hay que leerla con todo cuidado. Y sé que muchos tuvieron inconvenientes para el otorgamiento. Pero bueno, estamos esperando nuevas medidas, estamos viendo qué otro tipo de ayudas podemos recibir a la parte PYME, y estamos todos los días impulsando acciones para que esto suceda. O sea, a través de la federación, a través del centro de comercio, a través de CAME. O sea, tratamos de hacer palanca para ayudarnos entre todos. Bueno, y allí hablaban sobre el tema de las zonas blancas, que han permitido también cierta flexibilización y algunas de las actividades. Como en el caso de Santa Rosa de Calamuchita, que en estos días también se ha ampliado la serie de actividades o de profesiones que pueden ejercerse. Según informó la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita, a partir de este viernes, 8 de mayo, podrán comenzar a realizar sus actividades peluqueros, nutricionistas, además de psicólogos y las agencias de quiñelas. Todas las tareas están regidas por protocolos realizados por el COE central a nivel provincial. Y el próximo domingo vamos a hacer un saludo de cumpleaños por adelantado, ya que el próximo 10 de mayo, quien estará cumpliendo 71 años es Miguel Antonio Ángel Heredia. Sí, el gato colorado. Así que el saludo es de parte de todos sus familiares y de parte de todos sus amigos. Que lo pase realmente muy, muy bien. En el día de su cumple adelantamos esta celebración para el próximo domingo, el 10 de mayo. Así es, 71 años los que va a estar celebrando y festejando. Bueno, llegamos al final de la edición del día de hoy. Agradecemos su compañía, excelente fin de semana para todos y será hasta el próximo lunes. Gracias.